Apostar por la sostenibilidad de Europa es apostar por optimizar también nuestros recursos hídricos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo por preservar ese recurso tan limitado que es el agua. Y eso solo se puede hacer con la ayuda de la Unión Europea. Además, los expertos estiman que el empeoramiento de los efectos climáticos podría reducir en torno a un 7% el PIB de la Unión Europea a finales de siglo. En esa reducción no hay que ver solo cifras, hay que ver lo que afecta a las personas, a los negocios, al hábitat entero que están en riesgo real. Y resulta crucial planificar y dotar convenientemente unas políticas de adaptación que nos permitan gestionar la alerta que vivimos. Tenemos que trabajar, y lo estamos haciendo en este caso en el ámbito de las regiones, en el comité de las regiones, junto con las ciudades, porque creemos que podemos jugar un papel protagonista en esta batalla que tenemos por cuidar nuestro planeta, por preservarlo. Y ahí, desde lo local, desde lo más cercano, desde lo cotidiano, podemos generar empatía, podemos generar complicidades, podemos generar sinergia, podemos, en definitiva, hacer cosas que desde otros ámbitos estatales o incluso supraestatales, como la propia Unión Europea, no son fáciles de hacer. Gracias. Gracias.